Fofo Márquez asegura que Julián Figueroa murió por una sobredosis. El domingo 9 de abril se dio a conocer que el cantante y actor mexicano Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, perdió la vida a los 28 años de edad a causa de un infarto. Tras la terrible y devastadora noticia, cientos de personas alrededor del mundo se preguntan qué pudo haber causado su muerte, y mientras unos señalan que fue por causas naturales, otros más comenzaron con varias teorías locas, entre ellos el creador de contenido y tiktoker Fofo Márquez. Mediante un video publicado en su cuenta de tiktok, Fofo Márquez aseguró que Julián Figueroa murió por una sobredosis. Ahorita está falleciendo mucha gente, gente grande, gente chica, apenas ayer hace unas horas falleció este Julián Figueroa, que yo lo conocí en mis inicios, él iba saliendo de oceánica, de recuperación, él era adicto al, pues ya sabe, no se puede decir aquí en tiktok, y ahorita veo que no quieren hacer público el tema por el que falleció, y está bien, se respeta, pero yo siento que ha de haber sido por eso. ¿Tú qué opinas de estas declaraciones? ¿Tú qué opinas de estas directions? ¿Tú qué opinas de las毛caste?